Buenas tardes, compañeras, buenas tardes, querida familia de nuestra patria bendita, de nuestra patria hermosa, toda nuestra, toda dulce, siempre, siempre fortalecida por la fe y la confianza en Dios nuestro Señor, nuestra patria toda buena, toda hermosa, toda dulce, siempre bendita, siempre libre. Esta patria nuestra en la que vivimos en familia y comunidad, con mucha fe. Compañeros, compañeras, hoy acaba de concluir el mensaje de nuestro comandante Daniel, el mensaje del general de ejército Julio César Avilés Castillo, comandante en jefe del ejército de Nicaragua, a los integrantes del cuerpo médico militar, se ha hecho historia, amplia historia, de lo que han sido los esfuerzos, las luchas por la salud y la vida del heroico cuerpo médico militar del ejército de Nicaragua. Y una vez más, nuestros saludos, nuestro abrazo solidario y sobre todo nuestro reconocimiento a ese cuerpo médico militar que es también una universidad, una universidad, una escuela, aprenden muchos jóvenes, mujeres y hombres y aprenden a ser médicos con alta especialidad. Desde todo ese reconocimiento que tiene el hospital escuela, el hospital militar Alejandro Dávila Oláñez, doctor eminente de allá, de este libro, figura de nuestro patrimonio heroico. Y compañeros, compañeras, hoy es un buen día. Estamos a las puertas de conmemorar la alfabetización. El profesor e insigne alfabetizador Orlando Pineda nos ha mandado orden, además, orden a Augusto César Sandino. Nos ha mandado un bonito programa de celebración de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador. Festivales, ofrendas florales, ferias de la alfabetización, testimonios de héroes de esa epopeya de nuestro pueblo. Y las buenas noticias siguen llegando, gracias a Dios. Tenemos la felicitación y el saludo, hablando precisamente de promoción de salud y vida al pueblo y al gobierno de Cuba. Al pueblo de Fidel, al pueblo de Raúl, al pueblo de Miguel, a todas las familias cubanas por esa hazaña. Ayer se anunció que Cuba ha iniciado el periodo de ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 Soberana 1. El periodo de ensayos que se abre y va hasta el mes de febrero del año próximo, Dios mediante, una vez que se garanticen todos los protocolos de seguridad. Y nuestra felicitación al Instituto Finlay, a Biocubafar y, como decíamos, al gobierno, al pueblo y a todos los héroes de esa gran nación revolucionaria, solidaria. Esa gran nación que nos enseña todos los días a crecer en capacidad de resistir, en capacidad de vencer, en capacidad de luchar con dignidad, con grandeza humana para ir adelante. Y ha enfrentado, como está el pueblo de Cuba, la revolución cubana, a un criminal bloqueo, denunciado y rechazado por prácticamente todos los países de las Naciones Unidas. Pero la capacidad, la espiritualidad, la fortaleza de ese pueblo se refleja precisamente en un avance como este. Soberana 1, vacuna cubana contra el COVID-19. Estamos empezando sus ensayos clínicos y nosotros, como nuestro, americanos y caribeños, orgullosos de esa hazaña del gran pueblo cubano, cada día más grande. Y también saludamos el anuncio que hizo ayer desde los medios de comunicación de la Federación de Rusia, Sputnik. Ahí se publicó una entrevista con el hermano Stanislav Uiva, gerente general del Instituto Latinoamericano de Biotecnología Mésnico en Nicaragua, que habló precisamente de la capacidad que tiene ese instituto en nuestro país, esa planta, para fabricar la vacuna, la vacuna Sputnik en nuestra Nicaragua, en cualquier vacuna. Tenemos las posibilidades de fabricar vacunas, seguir fabricando vacunas y esta vez aquí en nuestra Nicaragua, vacunas para promover salud y vida frente al COVID-19. Son buenas nuevas las que estamos compartiendo con agradecimiento a Dios y con tanta esperanza. Y compañeros, compañeras, también el Hospital Manolo Morales en Managua empieza a construir la nueva consulta externa para servir mejor a las familias de la capital y hermanos que llegan de otros departamentos y municipios, con 22 consultorios para especialidades médicas, cirugía, ortopedia, medicina interna, oncología, endocrinología, neumología, atención del dolor, terapias complementarias con electrocardiógrafos, electroencefalógrafos, monitores de signos vitales, unidades dentales, endoscopías, torres de endoscopía, broncoscopio, gastroscopio. Me disculpa, no estoy familiarizada con estos términos que son propios de la medicina, pero hago el esfuerzo para dar la información que nuestro pueblo recibe con tanta, tanta alegría. Nuevas unidades especializadas, altamente especializadas, equipadas con lo más moderno para servir nuestro pueblo colonoscopio, videocistoscopio flexible, entre otros. Todos son equipos para realizar exámenes y asegurar los diagnósticos que nos permiten después tratar los padecimientos. 70 millones de Córdoba de inversión de fondos del presupuesto nacional. Y luego, compañeros, compañeras, también tenemos el apoyo solidario del pueblo y gobierno de Taiwán, esta vez expresado en los equipos para las casas, donde atendemos a personas con necesidades especiales en todos los municipios del país. Vamos a estar recibiendo y luego entregando con la presencia del embajador Jaime de su esposa Cindy en el Instituto de Medicina Natural y Terapias Complementarias en Managua, estos equipos. agradecidos siempre. Y allá, en Taipei, nuestra embajadora participó en la ceremonia de inauguración de la feria Asia Inteligente 2020. Ahí estuvieron embajadores y representantes de empresas escuchando las propuestas de la estrategia de desarrollo industrial de la presidenta Tsai Ing-wen, una estrategia que dio inicio en el 2016, impulsando un modelo de desarrollo económico que conecta la economía de Taiwán con el resto del mundo. Nuestra embajadora, compañera Mirna Rivera, estuvo presuna. Y en Acal va adelante, aquí, con el proyecto de agua potable en Moyo Galpa y Altagracia. Allá estuvo el compañero Erwin Barrera, dándole seguimiento a la construcción, mejoramiento y ampliación de las obras de captación, tanques y plantas de tratamiento de los sistemas de agua potable de Moyo Galpa y Altagracia en nuestra patrimonial belleza, la isla de Ometepe. Y luego, compañeros, también reuniones de distintas especialidades, pesca, agricultura, atún, pesca, eso tiene que ver con organismos centroamericanos para la pesca. También el FICE, en encuentro con comunidades rurales, y seminario o reunión virtual para los cuidados que debemos incrementar en nuestra América en tiempos de COVID-19, fortaleciendo respuestas y recuperación. Tenemos también la reunión que sostuvo nuestro embajador, compañero Julio Hernández, con el presidente de la Cámara de Agricultura y Agroindustria de Costa Rica, la tarde de ayer, intercambiando y estrechando lazos de hermandad y cooperación con esa entidad de la hermana Costa Rica. Tenemos también, compañeros, foros que realizamos esta semana para promover más y mejor educación, además del reconocimiento que entregará el Ministerio de Educación al profesor Orlando Pineda Flores, alfabetizador, educador popular y presidente de la Asociación de Educación Popular, Carlos Fonseca. Y también, por supuesto, como decíamos ayer, el reconocimiento al profesor Miguel de Castilla, orden de la Independencia Cultural, Rubén Darío, viceministro de Educación, en tiempos de la alfabetización. En la comunidad La Vainilla de Acoyapa, Chontales, estrenamos el Centro Escolar Monte Grande, con una inversión de 2.600.000 Córdoba. Y luego tenemos también el Programa de Orientación Vocacional para Bachilleres 2020, para ver qué quieren seguir estudiando después, ya sea en las distintas universidades y las carreras que se ofertan o en las instituciones para el desarrollo de los estudios sobre técnicas y tecnologías en distintas ramas de trabajo en la sociedad. También tenemos compañeros Alinatec que sigue ampliando zonas Wi-Fi en los centros técnicos del país y participa también de encuentros con el Centro para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional de la Organización Internacional del Trabajo. Tenemos seis sismos en nuestro territorio, ninguno de alerta, gracias a Dios. Lluvia en 54 municipios, lanzamiento o relanzamiento de la Comisaría de la Mujer esta semana, mañana jueves en Nagarote, en Guadalala la próxima semana, y también nueva unidad policial el viernes de la próxima semana, Seguridad Ciudad en San Fernando, Departamento de Nueva Segovia. Salieron, saldrán, mejor dicho, los camiones de bomberos para la estación que inauguraremos el martes próximo con la comunidad allá en San Nicolás de Estelí. Se fueron los camiones, las cisternas, preparando la inauguración, y o mediante el viernes 21, o sea, este viernes. Saldrán este viernes la inauguración, es el martes 25, disculpenme. Tenemos también, compañeros, 33 proyectos municipales estrenándose esta semana desde las alcaldías. Estamos hablando de comunidades El Guayabo, Las Mercedes, El Aguacate, Las Mangas, San Juan de la Sierra, todo esto es en Diriambel, San Isidro, Piedras Grandes, número 2 en Huigalpa, San José de Cusmapa, Comunidad del Panamá, Nagarote, Comunidad San Antonio, mejorando más de 40 kilómetros de caminos rurales para transitar con seguridad y para sacar nuestros productos también al comercio, el mercado. Mejoramiento de 20 calles urbanas y comunitarias en El Coral, Corinto, San Rafael del Sur, Terrabona, Nindirí, San Juan de Nicaragua y Villa Sandino. Seis infraestructuras municipales estrenándose, mejoradas en Somoto, San Dionisio, El Realejo, San Lorenzo, Nandaime y Palacahuin. Todo esto gracias al gran poder de Dios. Cinco parques municipales y comunitarios mejorados en Lapacentro, en Ginotepe también, y luego también viviendas del programa Bismar Martínez entregándose en Chinandera, en Bonanza. Unidades de salud mejoradas en Dipilton y Quinomo y también Bonanza. Sistemas de agua potable prácticamente nuevos en Cárdenas y en San Juan de Nicaragua. Sistema de energía eléctrica en San Nicolás, en San Lucas, Madrid, en San Juan de Limay, Parque de Ferias que se mejora, Cementerio Municipal en Dolores, Paneles Solares también en San Lucas y Rastro Municipal en Blufel, así como cauces revestidos en material. El gran poder de Dios manifestándose en estas obras que la comunidad recibe con conciencia de que estas obras reflejan la capacidad de trabajo de todos nosotros, todos juntos, familias y comunidades, alcaldías municipales y gobierno, gobierno cristiano y solidario. Los proyectos que son de una economía dedicada a servirle al pueblo, de economía creativa, economía familiar, social, comunitaria, economía que tiene como centro al pueblo, a la familia, para que luchemos mejor cada vez contra la pobreza y salgamos adelante. Economía que tiene corazón. Compañeros, compañeras, desarrollamos también proyectos en Quilalí, Santo Tomás del Norte, Cévaco, Villas Andinos, El Crucero. Todos estos proyectos son calles, cunetas, agua potable, viviendas en Managua, energía eléctrica en Rosita y el Rally Patrio. Nos reporta el Canal 6, compañero Arón Peralta, que se estará desarrollando. Se prepara ya, pero arranca para realizarse en los primeros días de octubre. En Orgullo Patrio, en Amor Patrio y Siempre Maya, Rally Patrio, Amor a Nicaragua, 2, 3 y 4 de octubre. El Intour preparándose para promover en grande la fiesta de la patria, la fiesta de la familia, la fiesta que nos permiten disfrutar con seguridad y con todos los cuidados, todos juntos, en esta nuestra Nicaragua, radiante, hermosa, deslumbrante, resplandeciente, en paisajes y pueblos, en nosotros, su gente buena, amorosa y tranquila, nuestra Nicaragua bendita, orgullo azul, blanco y azul, esos colores que llevamos en el corazón, siempre llenos de fe, siempre llenos de cariño, cantamos a la vida y la esperanza. Un pedazo de cielo nos formó, y esta Nicaragua nuestra es toda dulce, y vive con alma patria, y este septiembre vamos a reunirnos en grande, a disfrutar en grande los colores y los amores de la patria buena, bendita y siempre libre. Vamos a tener desde el Intour ya preparación en protocolos de bioseguridad, para que todos los hoteles funcionen con los cuidados indispensables. También festivales gastronómicos, sabores de mi patria que se estarán desarrollando o culminando exitosamente en esos días, y asegurar que todos los destinos turísticos, para las familias, para las comunidades de toda nuestra Nicaragua dulce, bendita, siempre libre, estén cubiertos con todas las medidas de protección y cuido de la salud. El MEFCA nos cuenta que 1.300 familias, inversión de 15 millones, en Buaco, está rehabilitando y construyendo pozos para sembrar granos básicos y para instalar bancos comunitarios de semillas, para habilitar más manzanas o hectáreas de granos básicos, o de plantas frutales o de forestales. También productores de miel, 1.500 en Estelí, Matagalpa, Ginoteca y Madrid, se reúnen a compartir experiencias. Y los dueños de pequeños negocios de Granada y León, aprendemos a manejar todas las tecnologías de la información, de la comunicación, marketing digital para promocionar y posicionar nuestros productos. En este caso, alojamientos limpios, seguros, a precios módicos para las familias y más en esa semana larga de amor patrio. Marena, aval ambiental y reconocimiento al centro de acopio La Esperanza en Ciudad Sandino, socriaderos de venado cola blanca en Huigalpa, con tilapia, socriaderos El Esfuerzo en el Castillo Río San Juan. Y también tenemos datos que nos da el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, incremento de 193 millones de libras de carne, con un crecimiento del 10%, carne, bovino, vaca. Luego tenemos también de enero a julio 13% de crecimiento de exportaciones, 150 millones de libras de carne exportadas, millones de libras de carne. Y leche, la producción nacional al mes de julio fue de 214 millones de galones, 10% más al igual periodo en el 2019, y el acopio 17% superior al igual periodo del año anterior. Tenemos también buenas noticias por las que agradecemos al creador. Miércoles 19, San Francisco de Buenacruz, municipio de Rosita, ahí estamos atendiendo la inauguración para 170 hermanos y hermanas energía eléctrica para mejorar la vida, la capacidad de trabajo, de estudio, el cuido de la salud, como corresponde con la responsabilidad de un gobierno cristiano, solidario, que reconoce el derecho de todos a vivir con dignidad. Y compañeros, compañeras, aquí estamos, aquí estamos, hoy se realizó la reunión de gobiernos locales y mañana vamos a estar compartiendo los principales acuerdos. Nuestro comandante Daniel saluda a toda la familia, a todos los hogares, muchachos, muchachas, saluda a las mujeres valientes de nuestra Nicaragua, a los varones formidables, valientes productores de nuestra Nicaragua, a todos los que trabajamos, como hemos dicho siempre, de sol a sol a sombra o de sol a sombra a sol, con esperanza cierta en Dios nuestro Señor. Con alma buena, con alma buena, seguros de que caminando es caminando juntos que vamos adelante, porque así es como vencemos, así es como seguimos venciendo, así es como seguimos fortaleciendo la artesanía de paz, la cultura de paz y bien, de encuentro, de reconciliación, de avance, desde el compromiso cristiano y solidario de todos los nicaragüenses y de este gobierno que con orgullo, con alegría les sirve a todos, por el bien de todos. Gracias compañeros, compañeras y vamos adelante. Es nuestro el porvenir.